bueno buen día estamos yéndonos de guadalajara segunda vez que vengo para hacer solamente el fin de semana porque me habían dicho esta otra parte de la ciudad que era muy bonito que era pueblo mágico y demás así que como estaba cerca me vine y la verdad la pasé tan bien con el lindo lugar realmente mucha gente pero bien organizado de todo para hacer comer bailar lo que se le ocurra después fui a caminar por el centro de guadalajara que ya había andado pero volví a darle una vuelta bastante grande y ahora estoy saliendo por la misma entrada por la que vine o sea camino como hacia chapala pero ya me voy a desviar en la 35 porque el destino de hoy es morelia que es otra ciudad con un centro histórico muy importante y que bueno me han recomendado que vaya a conocer y así que van voy a quedar un tiempo unos días ahí vamos a ver si conocemos bien y me han dicho que los pueblitos de alrededor valen la pena difícil irse es difícil irse cuando uno hace amigos cuando uno conoce gente probablemente lo más difícil de todo el viaje cada vez que conectas con personas y que es obvio que te tenés que ir es lo más difícil de estar viajando de ser viajante pero bueno acá vamos con un nuevo día hermoso hace casi 20 grados ya 22 grados con el prospecto de 300 kilómetros adelante mío para llegar hasta morelia así que ya nos están esperando allá así que vamos a la ruta que no queda otro vamos este pueblo se llama ocotlán en una ciudad en realidad bastante grande casi 90 mil habitantes al último censo ya pase por acá el otro día cuando anduve dándole la vuelta al lago me tuve que desviar y pasar por acá porque no hay ruta así que ya había pasado por acá pero no creo que lo filme obviamente no estamos pasando por adentro de la ciudad el costado de la ciudad y y ¡Gracias! Qué bonito lugar, che. Estamos subiendo ya. Se está poniendo más alto. Morelia es la capital del estado de Michoacán. Es un estado muy bonito. Tiene algún par de lugares donde me han dicho que no vaya. Pero mi ruta no incluye esa parte, así que... La señora estaba apuntando del costado a la ruta en basura. Y este señor también. ... 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